Ilusión, alegría y color han invadido un año más la Universitat Politécnica de València con la visita de las falleras mayores de València y sus cortes de honor. Una cita que este año ha sido un poco más emotiva porque Alicia Moreno, la fallera mayor de València, estudió en el campus de Gandía Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Estaba esperando este día, en moltes ganes, porque tenía ganes de visitar la meva universitat y a como fallera mayor de València, que la veritat es que es un honor y encantada de estar así y molt agraïda por el comú en San Rebut. Esta visita es muy esperada por la falla avinguda de Staronchers, UPV Camí de Vera. Es un honor el poder convivir con las falleras mayores de València y tenerlas tan cerca, porque no todas las fallas tienen la oportunidad de tener actos así. Todas han recibido un obsequio de la UPV tras las palabras de recepción del rector Francisco Mora y un deseo para las fallas del 2016. Que transcurrisquen de la mejor manera posible entre el menor y que todo el mundo les disfrute al máximo. Pasarlas con mucha emoción, con mucha ilusión y que no ploga. Tras este encuentro, las falleras han continuado con su intensa agenda.